Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, abrió la puerta para que la senadora Beatriz Paredes decline en favor de Xochitl Galvez, tan pronto como mañana mismo. Alejandro Moreno ve las encuestas, dice Beatriz está abajo, hay que fortalecer a una candidata que pueda ganar, así que en una de esas no tendremos votación presencial este domingo por parte del frente opositor, y se queda todo en que al final declinaron en favor de Xochitl Galvez, pero eso todavía está en veremos, escuche usted las palabras de Alito Moreno. Hemos visto que las encuestas no la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México, esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad, y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México, y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Beatriz Paredes dijo que era una declaración banquetera de Alito Moreno, sacó un comunicado asegurando que antes de tomar cualquier decisión, quiere conocer los resultados de las encuestas del Frente Amplio, es decir, no solamente las que se han publicado en medios de comunicación, dijo que para ella las únicas válidas son las del Frente, y que seguramente la dirigencia nacional del PRI va a estar ponderando otros factores que sirvan para cuidar al Frente Amplio. Apenas el sábado, en el debate con Xochitl Galvez en Mérida, Yucatán, había dramáticamente cancelado la posibilidad de bajarse de la contienda, de declinar a favor de Xochitl, etcétera, etcétera. Vamos a ver en qué termina sucediendo.